Es momento de hacer una pausa en la información deportiva porque nos vamos al cuartel de la montaña donde se realiza un balance del gobierno del año 2017. Nuestra compañera María Jiménez nos amplía esta información adelante. Transmitimos a esta hora desde el cuartel de la montaña en la popular parroquia 23 de enero, lugar emblemático e histórico, donde reposan los restos del líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías. El 2018 inicia para el Ejecutivo Nacional con el compromiso de avanzar en la defensa del proyecto político que ha dejado precisamente el comandante y líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez en la defensa de los más humildes, de los pobres, de los más vulnerables de nuestro país. De esta manera, el jefe de Estado venezolano y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a su tren ejecutivo, el gabinete ministerial, inician esta jornada de trabajo, este nuevo año 2018, que recordemos ha sido un inicio de año con importantes anuncios en materia económica. Y es que recordemos que hace pocos días el jefe de Estado venezolano anunciaba un 40% de incremento en el salario mínimo en beneficio de toda la clase obrera venezolana y el ajuste de 30 unidades tributarias en el bono de alimentación para también favorecer a los más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras de Venezuela. El jefe de Estado venezolano también anunciaba que este 2018 iniciará la construcción de un plan de gobierno, un plan de trabajo que estará activo durante el 2019 al 2025 y que va a recoger las principales propuestas de la población venezolana. Esto como parte de las políticas constantes del gobierno nacional de incluir al pueblo, de escuchar las propuestas, pero también las demandas de la población venezolana. En este encuentro le acompaña a parte del gabinete ejecutivo, los vicepresidentes sectoriales, representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, gobernadores, alcaldes, entre otras importantes autoridades que se suman a esta jornada de trabajo aquí en el cuartel de la montaña en la popular parroquia 23 de enero. De esta manera el Ejecutivo Nacional destaca igualmente, recuerda al hombre que cambió la historia de nuestro país y que sigue presente en el corazón de millones de venezolanos. A Hugo Chávez Frías, el socialista, humanista, antiimperialista, el gigante que se quedó en el corazón del pueblo, en este homenaje que se le rinde desde el cuartel de la montaña. Es parte de las imágenes que podemos aportarles en este momento y el inicio de este año 2018 por parte del gobierno venezolano, donde se prevé que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, evalúe parte de los avances y de los logros que obtuvo durante el año 2017, que recordemos fueron plasmados en un artículo de opinión por parte del reciente analista político y periodista español Ignacio Ramonet, que ha causado también mucha revuelo y polémica a nivel internacional porque da a conocer a nivel nacional e internacional lo que ha sido la gestión, la política de gobierno revolucionario, que a pesar de una constante agresión y ataque económico, no ha parado la inversión social en el país y lo ha ratificado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que para este año 2018 continuará la política de inversión. Más del 72% del presupuesto nacional estará dirigido este nuevo año para seguir impulsando las grandes misiones sociales en beneficio del pueblo venezolano. Es parte del desplazamiento del jefe de Estado venezolano en el patio de honor del cuartel de la montaña en la popular parroquia 23 de enero. Tiene un significado muy importante simbólicamente, ya que el gabinete ejecutivo, el tren ministerial, el alto mando político, el alto mando militar, ratifica ante el líder eterno de la revolución bolivariana aquí donde reposan sus restos la defensa de la patria del proyecto que ha dejado el comandante Hugo Chávez en beneficio de los trabajadores y de todo el pueblo venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también le acompaña en este inicio de año, en esta jornada de trabajo para ratificar el inicio del nuevo proyecto socialista. Es parte de las imágenes en este momento. El jefe de Estado venezolano saluda, aparte de su tren ejecutivo, a los representantes del gabinete social, alcaldesas, alcaldes, representantes de la Asamblea Nacional Constituyente quienes le asisten y le acompañan en esta jornada de trabajo. El carnet de la patria es parte de las propuestas y que asume como bandera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que recordemos, se han registrado en el país más de 16 millones de venezolanos y venezolanas durante el año 2017 y que ha permitido incorporar a más de 100.000 nuevos pensionados adultos mayores del país, pero que además ha permitido a más de 100.000 brigadistas voluntarios del movimiento Somos Venezuela. Aparte, son algunos de los logros en materia social que destaca Ignacio Ramonet en su artículo, las 12 victorias del presidente Nicolás Maduro Moros, que hablan de la política social del jefe de Estado venezolano en medio de una constante agresión y ataque. Y precisamente en este artículo de este periodista y analista político español, destaca el respaldo que recibió Venezuela en el año 2017 a nivel internacional, un respaldo diplomático por la mayoría de los países que integran la comunidad de Estados latinoamericanos, esto frente a las constantes agresiones y ataques, acciones injerencistas por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, que inició el año 2017 e intensificaron su agresión junto a parte de grupos extremistas de la derecha venezolana y que conllevó a lo que recordemos fue un escenario de violencia durante el año 2017. Y otro de los triunfos que permitió contrarrestar estas agresiones fue la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que figura entre las importantes victorias electorales que alcanzó la revolución bolivariana, las fuerzas patriotas durante el año 2017. Inició el 30 de julio un nuevo escenario para Venezuela, un escenario donde triunfó la paz, así lo ratificó el pueblo venezolano mediante elecciones directas, universales y secretas. El pasado 30 de julio del año 2017, 17 más de 500 constituyentes que preservaron la estabilidad política y la soberanía, la paz en ese clima de violencia de las denominadas guarimbas, que dejaron más de 100 fallecidos y miles de heridos y que fueron apoyados por sectores de la derecha nacional. E igualmente el 15 de octubre, las gobernaciones del país, las fuerzas patriotas y revolucionarias alcanzaron 19 gobernaciones, de las 23 que se disputaron en todo el territorio nacional. Escuchemos parte de la actividad. Venezuela. Bueno, buenos días. ¡Feliz año, Venezuela! ¡Feliz año! ¡Felicidades a todo nuestro pueblo! ¡Felicidades, Venezuela! ¡Felicidades a todo nuestro pueblo! 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 de prueba detrás de pruebas, pruebas de la vida, pruebas de las luchas que nos toca llevar adelante. Quiero saludar con mucho cariño al movimiento Somos Venezuela, presente, presente y siempre consecuente. Movimiento Somos Venezuela, quiero saludar también a los médicos y las médicas y el personal de Barrio Adentro, 100% legado de nuestros comandantes Chávez y Fidel, saludo. También quiero saludar de manera muy especial al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Taret El Aizami, a los vicepresidentes de gobierno, Ricardo Menéndez, Vladimir Padrino López, Manuel Quevedo, Mota Domínguez, Wilmar Castro Soteldo, presentes. A los ministros, ministras de gobierno, un saludo muy caluroso, un abrazo de inicio de año, feliz año 2018. Aquí estamos, 4 de enero, 5 y 28 minutos de esta tarde, fresca tarde, de cielo despejado, de buen sol, sol brillante hemos tenido. Pasamos unas navidades, bueno, con un poco de lluvia, pero felices, felices navidades con pueblo, en familia, compartiendo en familia. Muy importante el compartir el encuentro y reencuentro de la familia, el encuentro y reencuentro de las amistades, de la comunidad, del vecino, de la vecina. Ese espíritu maravilloso que tiene la natividad, que tiene la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo de los pobres, el Redentor, el Cristo Liberador, que nos trajo la buena nueva por allá, por Belén. Nos trajo la buena nueva de la salvación de los pueblos del mundo. El Cristo que vino a acompañar la lucha antiimperialista del pueblo palestino. Cristo, Cristo, niño palestino, nacido de un hogar judío, que vino a liberar a los pobres del planeta y enfrentar a los mercaderes del templo, a los imperios de entonces. Cristo, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, Cristo, el precursor de los valores de lo que hoy llamamos socialismo del siglo XXI. Sin lugar a dudas, si alguien quiere buscar los valores del socialismo, búsquelo en Cristo el Redentor, en el cristianismo de Cristo. Yo me he declarado cristiano de Cristo, cristiano de Cristo, directo, sin intermediario. Aunque reconozco el papel maravilloso de algunos pastores, de algunos curas, sin lugar a dudas los reconocemos y los respetamos y los amamos y los apoyamos. El movimiento Somos Venezuela, secretaria general, saludo a María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela. El movimiento Somos Venezuela, una de las líneas que debe desarrollar, compañeros y compañeras. Han venido muy elegantes, Aristóbulo, Aloha, Iris y Carolina. Están muy elegantes. ¿Qué pasará con ellos cuatro? Están muy elegantes. Se trajeron la pinta del estreno del 31. Se trajeron el estreno del 31, ¿verdad? Igual, la primera combatiente es Cilia Flores, no la habíamos saludado. Un aplauso constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, tenemos que ir al encuentro. Movimiento Somos Venezuela, atención. ¡Atención! ¡Atención! El movimiento Somos Venezuela es el brazo social del carnet de la patria, calle por calle, casa por casa. Los 150 mil voluntarios brigadistas del movimiento Somos Venezuela son el brazo social, directo, los ojos, la voz, la voz, la mano solidaria, hogar por hogar, casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad. Y como estamos hablando de la natividad de Cristo, del Espíritu de nuestro Redentor, vayamos al encuentro, María Rosa, como línea de trabajo, vayamos al encuentro y al apoyo decidido en el Espíritu de Cristo de todas las comunidades cristianas, pastores, pastores y curas que encontremos barrio por barrio, vamos a su encuentro, vamos a su búsqueda, vamos a tender las manos de solidaridad, de amor, de sacrificio, de esperanza del movimiento Somos Venezuela, cura por cura de base, pastor por pastor de base, monja por monja, vamos a buscarla. Muchas monjas que hacen su trabajo de base en el Espíritu de la Teología de la Liberación, en el Espíritu del Papa Francisco, en el Espíritu verdadero de Cristo, vamos a darle la mano al apoyo, porque yo estoy seguro que la cúpula de la Iglesia Católica no le da ningún tipo de apoyo a esos curas que andan en los barrios sufriendo con el pueblo, los dejan solos, vayamos nosotros en una línea, vamos a hacer un mapa, un mapa nacional de apoyo a los movimientos cristianos de base, católicos y evangélicos que existen en el país, esa es la primera línea de trabajo tomando el espíritu de la Natividad, de la Navidad, del Renacimiento y Nacimiento Constante de Nuestro Señor Jesús, el Cristo de los Pobres, el Cristo de los Pueblos. Vamos a hacerlo, mira, eso es algo bello, Aristóbulo, eso es bello, de verdad, ir al encuentro del cura de base, que está con la gente, viviendo su pasión de Cristo y en Cristo con el pueblo, caminando con la gente, ah, caminando con la gente, andando con la gente, no saludamos a la agrupación Fórmula La Familia, que nos cantó el moral de los sueños, Robinson Navarro, su director, Marco Sánchez, Mario Hernández, Hecaro Hurtado, Ramfis Fajardo, Israel Rebolledo, Jesús Puente, Rafael Rey, Manuel Despiani, Domingo Hernández, Carlos Avendaño, Alexis Bolívar, Jonar Torres, Franklin Enrique Moreno, Eddie Aguilera, Ron Bersedeño, Javier Valesillo y Rubén Martínez en el furro. Un aplauso a los músicos. Recibimos con Gaita el moral de los sueños. Hay que ver lo que es el trabajo de base permanente. Nosotros lo sabemos porque lo hemos hecho toda la vida. El recorrer casa por casa. El trabajo de crear conciencia. Hombre a hombre, mujer a mujer. El trabajo de construir movimientos sociales. Que le tiendan la mano al niño, a la niña, para que no cojan mal camino. Al joven, que le dé oportunidades a los jóvenes de hacer cultura, música, deporte. Y ese es el trabajo principal del movimiento Somos Venezuela. Por eso quise iniciar este año de trabajo. Nuestra primera jornada de trabajo del año 2018 con el movimiento Somos Venezuela. cumpliendo las tareas de construir el socialismo desde la base. Desde el pueblo, con el pueblo. Construir el socialismo cristiano. Profundamente inspirado en Cristo. Le doy un saludo a todos los cristianos del país. En el inicio de estas jornadas del año 2018. Igualmente quiero saludar al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. En el estado Miranda. ¿Cómo recibieron el año ahí en el estado Miranda? Mira, yo quiero felicitar al alcalde de Petare. Pepe Rangel. Porque fui a la redoma de Petare y por primera vez estaba limpia en ocho años, en nueve años. Limpiecita, pulidita. Bellita, bonita, increíble. Vayan para la redoma de Petare ahora para que vean. Increíble. ¿Se dan cuenta que sí se puede? ¿Ah? ¿Qué me dice Héctor Rodríguez para arrancar este año 2018? Miranda, Miranda Bolivariana. Héctor. Buenas tardes, presidente. Un abrazo para usted, para todo el movimiento Somos Venezuela. Para los médicos cubanos, ministros. Y aquí también están los alcaldes de Miranda, Vargas y Caracas. En este inicio de año de trabajo, presidente. En Miranda cerramos el año trabajando, muy pendiente de las autopistas, de la gente que estaba viajando a la playa. De todo el mantenimiento de las playas, de los salvavidas, de la seguridad para poder retomar el turismo en el estado de Miranda. Y bueno, aprovechando que normalmente en diciembre los buhoneros desocupan la redoma de Petare. El alcalde José Vicente Rangel propuso un método de trabajo que va a permitir que los buhoneros retomen sus espacios que ya se habían construido cuando José Vicente Rangel era alcalde hace ocho años. Que son mercados comunitarios, un trato digno, un espacio digno, en condiciones dignas, con financiamiento para todos los buhoneros y recuperar ese espacio público. Y bueno, el resto de los alcaldes trabajando. Trabajando en los problemas concretos de la gente y acompañándolo usted, presidente, en este nuevo año que va a ser un año de victorias. De victorias para el pueblo, para la revolución y para el futuro de la patria. Así es. Exactamente así es esto. Este es el año nuestro. Año nuestro. Año del pueblo. 2018. Hace un año, Aristóbulo, aquí mismo, en este mismo lugar, estamos en el histórico cuartel de la montaña, cuartel del 4 de febrero de 1992. El cuartel del comando superior de nuestro comandante Hugo Chávez. Estuvimos rindiéndole oración y homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez para empezar bien este año 2018. Y pidiéndole a él, a su espíritu inmortal, que nos dé sabiduría y nos dé sus bendiciones para que el año 2018 sea un año de gran victoria de la revolución bolivariana. Frente a las amenazas imperialistas y frente a la traición oligárquica. Un año de gran triunfo. Hace un año estuvimos aquí, Aristóbulo. Yo estuve viendo unas imágenes de hace un año. Y yo decía hace un año que el año 2017 iba a ser el año de la recuperación y la expansión de las fuerzas revolucionarias venezolanas. Y íbamos a retomar la capacidad de la ofensiva política. Y un año después, tengo que decir, dicho y hecho. El 2017 fue el año de la recuperación de las fuerzas sociales, políticas, morales, espirituales. De la revolución bolivariana. Bueno, dicho y hecho. Así fue. Quiero saludar también de Miranda. Están los alcaldes de Acevedo, Juan Aponte. Bienvenido, hermano. Del municipio Brion, Nora Delgado. Nueva alcaldesa, mira. Ah, la hija de Aristóbulo. De Huaycaipuro, Los Teques, Huiceli Álvarez, la capital del estado Miranda. Tiene la primera mujer, capitana, capitana del pueblo de Los Teques. De allá donde nació, vivió y murió Huaycaipuro. Nuestro jefe indio. Del municipio Independencia, Ismael Capinel. Bienvenido, hermano. Del municipio Lander, un joven. Jenker Betobar. Tremenda pinta, mira. Se trajo el estreno también. Del primero. Está sospechoso porque es como la gente que se va el 31. Ya vuelvo. Y regresa el 5 de enero a la casa. Con la misma ropita. ¿Dónde estabas tú, le dice? Estaba dando el feliz año a los vecinos. Se han visto casos, ¿verdad? Igualmente el municipio Páez, Agustín Monterola, camarada. Los Monterola. Saludo a la familia Monterola. Siempre los recuerdo. De Araira por allá también. Del municipio Paz Castillo. Eric Lobera. También se vino con su pinta. Este como que se fue con Jenker Bet. Vamos a ver feliz año a todo el municipio. Igualmente del municipio Plaza Luis Figueroa. El gran Luis Figueroa. Alcalde de Guarena. Nah, guará. Te llevo nada. Ah, del municipio Sucre. El hombre que vino con una hojilla afeitada. José Vicente Rangel. Pepe Rangel. Desde aquí le envío un saludo muy especial a José Vicente Rangel. Padre. Saludo solidario. A Anita, su esposa. Toda la familia. Un saludo siempre solidario, comprometido y muy cariñoso. Igualmente la alcaldesa de Urdaneta. Gabriela Simosa. Gabriela. Felicidades. Feliz año. Del municipio Zamora. Hugo Martínez. Hugo Martínez. Del municipio Simón Bolívar. Salvador Medina. El salvador del municipio. Del municipio Carrizal. Primera vez que ganamos Carrizal, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tú como que tenías preparado una fanfarría cuando te presentara a ti. Farid Freija. Farid Salanalecu. Y del municipio Pedro Gual, Elber Vivas. Bienvenido. También está con nosotros la alcaldesa de Caracas. Erika Farías Peña. La alcaldesa joven. La alcaldesa niña. Erika, te vi trabajando mucho. Micrófono, por favor. Desde temprano, Erika. La vi muy temprano trabajando el primero de enero. A las ocho de la mañana estaba en un proceso complejo siempre de las grandes ciudades. El tema de los desechos sólidos. Se han metido duro. Falta mucho por hacer. Hay que meterse barrio adentro. Adentro, adentro. Junto a las comunidades, las comunas, los consejos comunales. Apoyar. Apoyo mutuo. Dame un mensaje ahí solidario y revolucionario, Erika. Bienvenida. Primero que nada saludarlo a usted y a los compañeros de la misión cubana. Un aplauso por ese trabajo tan hermoso y felicitaciones por un año más de la revolución cubana. Igual a toda esta muchachada hermosa del movimiento Somos Venezuela que está acá. Bueno, como usted lo ha dicho, jefe. Despedimos el año en victoria con mucho trabajo junto a nuestro pueblo, celebrando la Navidad, como usted nos orientó, con amor, paz y felicidad recibiendo el año 2018, que coincidimos. Va a ser un año de victoria, de fortalecimiento de la revolución, de expansión del programa de la patria. Y bueno, estamos prestos para seguir construyendo junto a usted todas esas victorias que merece nuestro pueblo, nuestra revolución y nuestra historia, jefe. Muy bien. Igualmente tenemos invitado especial al gobernador del Estado Aragua, al centro del país. Rodolfo Marcos Torres. ¿Cómo te sientes, Rodolfo Marcos Torres? Buena tarde, mi cobalte. Con la moral a millón y motivado. ¿Cómo amaneció Aragua el primero de enero? Extraordinario. Trabajando. Trabajando en las catacumbas del pueblo, de la mano del pueblo, en los urbanismos desplegados, trabajando directamente con las comunidades y llevándole ese mensaje de paz, de amor y de la construcción de la patria grande. Hoy tuvimos una extraordinaria noticia, como es el inicio de la zafra, de la caña, donde pasamos de 155 mil toneladas a 200 mil toneladas. Bueno, buena noticia, Castro Soteldo. Buena noticia, así es. Los gobernadores, al frente de la actividad productiva, agrícola, agroindustrial, industrial, al frente de la actividad del comercio, para garantizar precios acordados, justos para el pueblo. Muy bien, yo veo a Rodolfo Marcos Torre, quiero felicitarlo, de verdad. Gracias, mi cobalte. Porque lo veo todos los días con el pueblo, en ofensiva, en ofensiva, todos los días, en todos los temas, picando la pauta hacia adelante. Por muy difícil que sea un problema, uno puede controlarlo, atenderlo y picar la pauta del desarrollo hacia adelante. Te felicito. Rodolfo Marcos Torre, gobernador bolivariano, electo con el 60 y dele por ciento. ¿60 y dele qué? 67, en el cuantito. Ah, no se le olvida, viste. Ah, 67 por ciento los haragüeños. Ah, buena victoria, ¿verdad? 2017. 2017, 2017, por ahí estuvimos comentando y leyendo, recomiendo a las organizaciones sociales de base, a los CLAP, quiero enviarles desde aquí mi feliz año a todos los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. CLAP, 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 CLAP. Así es, que suene la clave del poder popular, poder popular con amor, como dice Erika Faría, amor, esa es la clave de este año. Amor, paz consolidada, felicidad social y le agrego esperanza renovada. Amor, paz, felicidad y esperanza renovada, ¿para qué? Para una gran victoria del 2018, año victorioso 2018, año de patria, año de pueblo, año de felicidad, de avance, de progreso, de prosperidad. Estuvimos comentando un artículo que publicó este importante escritor intelectual de Europa, francés y español, español y francés Ignacio Ramonet. Primero de enero, tempranito pues, primero de enero estaba amaneciendo y apareció en las redes sociales este artículo titulado Las 12 victorias del presidente Maduro en 2017. Yo le doy las gracias por el análisis y también la generosidad objetiva del pensador europeo, intelectual, de los movimientos alternativos y de izquierda mundiales, Ignacio Ramonet. Yo le hubiera puesto las 12 victorias del pueblo de Venezuela y del presidente Maduro, porque son 12 victorias que le pertenecen a la gente, a los humildes, a los que luchan, a los que trabajan, a los que sueñan. Les pertenecen a ustedes, compatriotas, que nos ven, que nos escuchan, que nos dan su amor diario, permanente. Si no fuera por el amor del pueblo, por la fe infinita del pueblo en su revolución, sería imposible estar aquí de pie. Sería imposible que la revolución bolivariana hubiera pasado todas las pruebas que pasó en el año 2017. Y arrancando este año, bueno, es importante, recomiendo la lectura del artículo de Ignacio Ramonet, las 12 victorias del presidente Maduro. Y el equipo de prensa ha elaborado un video global. Jorge Rodríguez, vamos a dar un aplauso a Jorge Rodríguez, ministro de Información y Comunicación, que entregó la alcaldía de Caracas invicta. Compañero, tenemos un video que resume, desde el punto de vista audiovisual, el artículo de las 12 victorias del presidente Maduro en el 2017, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Quieren ver este video? Es importante hacer balance siempre. Siempre cuando se acerca el 31 de diciembre, uno se pone así como melancólico, ¿verdad? Y se pone a pensar, ¿qué vivimos? ¿Qué hicimos? Si uno se pone a ver, compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, compañeros del alto mando militar, almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi saludo al Estado Mayor Superior, a los jefes de las Redis, de Sodi, feliz año, de las Adis, a los jefes, aquí están los jefes de la Redis Capital, Mayor General Rodríguez Cabello y el General Zabarse, comandante de la Sodi Caracas. Mi abrazo, mis felicitaciones y mi compromiso. Si uno se pone a pensar las expectativas que teníamos del año 2017 y cómo sufrimos esas emboscadas de la guarimba, de la violencia, del sabotaje económico, la emboscada de las sanciones, el bloqueo y la persecución financiera del imperio estadounidense contra Venezuela, y cómo Venezuela pudo sobreponerse, levantarse, uno dice, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? La clave fue la unión del pueblo, el amor del pueblo por su derecho al desarrollo, a la paz, el espíritu y la voluntad absoluta del pueblo por vivir en paz. Fue el pueblo el gran héroe del año heroico 2017. Vamos a ver este video, que se los regalo por las redes sociales, las 12 victorias del presidente Maduro 2017. Adelante, video. Victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017. Venezuela indetenible, y con ello, seguimos demostrando que la revolución avanza incansablemente de la mano del presidente Nicolás Maduro, quien en 2017 consiguió 12 grandes victorias. Victoria número 1. Frente al intento de golpe parlamentario, ejercicios de acción integral antiimperialista, Zamora 200, unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela y pueblo. Victoria número 2. Frente a la marcha convocada por la oposición, se trasladaron los restos de Fabricio Jeda al Panteón Nacional, acompañado de miles de venezolanos. Victoria número 3. Contra el intento de aplicar la Carta Democrática en el país, se consiguió la solidaridad diplomática de la mayoría de los estados latinoamericanos y estados caribeños. Victoria número 4. Contra las Guarimbas, convocatoria a elección masiva e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Victoria número 5. El gran triunfo del 15 de octubre con la conquista de 18 gobernaciones y posteriormente la del Estado Zulia. Victoria número 6. El éxito de las elecciones municipales del 10 de diciembre con la obtención de 308 alcaldías, de un total de 335. Victoria número 7. Ante la intención de que Venezuela quedara en default y aislada financieramente, se creó la comisión para consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa de Venezuela. Victoria número 8. Frente al bloqueo para adquirir medicamentos, se anunció la llegada urgente al país de importaciones de medicamentos procedente de la India. Victoria número 9. Ante el bloqueo financiero, se anuncia la creación del Petro. Victoria número 10. Todos los avances sociales logrados gracias al carnet de la patria. Somos Venezuela, Plan Chamba Juvenil y Los Clavos. Victoria número 11. La gran ofensiva contra la corrupción en PDVSA. Victoria número 12. Mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano en República Dominicana. Y lo que viene para este 2018 es indestructible. Le digo a Venezuela entera, juntos podremos más. Juntos avanzaremos en este 2018. Que vive el año 2018. Bienvenido año 2018. Felicidad y bendiciones para Venezuela. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias Venezuela. victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017. Hacer el recuento del camino andado nos fortalece aún más para establecer las prioridades del camino por andar. Siempre que está renovando todo. Una revolución verdadera va renovando sus fuerzas espirituales. Su fe. Su fe diaria. En el destino de esta tierra, de esta patria. Su fe en nuestra historia. Su fe en el futuro de Venezuela. Su fe en los venezolanos, en las venezolanas. Renovar los métodos de trabajo, compañeros, ministros, ministras. Renovarse en el espíritu nuevo. Valga la redundancia. Renovarse. Nadie debe creer que se la está comiendo. No, yo estoy listo, compadre. Yo soy una estrella. Quien cree y quien se crea una estrella va a terminar estrellado, mi compadre. Quien se crea una estrella va a terminar guindao, así. Aquí no hay estrellas. Aquí lo que hay es un pueblo en lucha. Y todos debemos estar al servicio de ese pueblo. Somos servidores del pueblo. Gobernar obedeciendo. Cero prepotencia. Cero vanidad. Cero arrogancia. Dios santo, por favor, danos fuerza espiritual para que se borre el ego. Borrarlo. La arrogancia. Humildad, humildad. Profunda humildad. La humildad de los humildes. La humildad del que persevera, del que lucha. La humildad, del que es capaz de hacer mejor su trabajo donde esté. Hacer mejor, renovar los métodos de trabajo. Renovar la planificación, las prioridades. Renovar las ganas de trabajar. Renovar todo el pensamiento. Ordenarse, reordenarse. Eso lo aprendimos. Mira, yo puedo decirlo. Y creo que lo pueden decir muchos compañeros presentes. ¿De quién aprendimos ese método de renovación permanente, de humildad, de trabajo, de perseverancia y de lealtad con el pueblo? De nuestro comandante infinito Hugo Chávez. Yo siempre recuerdo, cada vez que he llegado el primero de enero. Bueno, comandante Chávez, la primera llamada del primero de enero. Felicidades a trabajar. Felicidades a trabajar. Dos, tres, cuatro de enero. Y arrancaba como una maquinaria. Increchendo, increchendo, increchendo. Una maquinaria de trabajo. Siempre él insistía, renueven sus equipos, renueven sus métodos de trabajo. Remuevan las cosas. Porque sin querer queriendo, como dice alguien por ahí, ¿verdad? ¿Quién dice así? El chavo. Sin querer queriendo, la gente puede tender a burocratizarse. La gente puede tender a autoalagarse. Y empezar a verse en un espejito. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Yo sí sé quién es el más burocrático. No es tiempo de estar autoalagándose, envaneciéndose, alimentando el ego y la vanidad. Yo les puedo decir que en el 2017 vimos grandes traiciones, ¿se acuerdan? Grandes traidoras, ¿se acuerdan? Y grandes traidores al final del año, ¿se acuerdan? Traidoras y traidores se secarán, compadre. Y la característica de esas traidoras y esos traidores, era el ego, la vanidad. Actúan como princesas, como príncipes del poder. Se creían herederos del poder. Y vivían del espejito. Y vivían del... Jalamecate del lado. Sacúdanse cualquier persona que venga a envanecerlos a ustedes, compañeros ministros y ministras. Y vayan a buscar la crítica del pueblo, la opinión del pueblo, el amor del pueblo, el espíritu del pueblo. Vayan, vayan, pero profundamente. Vayamos, vayamos. A oír al pueblo, a vivir con el pueblo, a sentir con el pueblo. Ese es mi mensaje de arranque siempre. Renovación espiritual, renovación moral. Renovación estratégica. Renovación de los planes, renovación, renovación. Y los vicepresidentes de gobierno, de inmediato, con los informes hechos por los ministros, de inmediato deben proceder a establecer las prioridades, las líneas principales de avance. ¿Cómo diríamos en la Fuerza Armada, compañero Vladimir Padrino? Las líneas estratégicas que marquen las líneas principales de avance. ¿Por dónde vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar? Y la velocidad también de marcha. Yo les hago este llamado, compañeros y compañeras, revisando este artículo de Ignacio Ramonet, que recomiendo a nivel nacional e internacional. Ya se envió a las embajadas este artículo, compañero canciller. Bueno, embajadores y embajadoras, aprovechen con este artículo y otros que están surgiendo, para que ustedes se lo hagan llegar a presidentes, presidentas, cancillerías, ministros, líderes de opinión, gobernadores, alcaldesas, senadores, diputados, representantes, líderes de movimientos sociales, de todos los países del mundo. ¿Por qué es tanta, tanta la mentira la que se dice de Venezuela? Que nosotros, con este poquito de luz tan poderosa, somos capaces de llegar a la conciencia y al corazón de miles, de millones de hombres y mujeres del mundo. Les recomiendo entonces, fíjense, ahí estaban haciendo algunos comentarios. Cosas claves, emblemáticas del año pasado. Sin lugar a dudas, uno de los elementos emblemáticos del año pasado fue la creación del carné de la patria y el sistema de misiones y grandes misiones. La creación del movimiento Somos Venezuela, como brazo social del carné de la patria, significó y marcó el curso social del año 2017. Tenemos un videíto, el número 10, carné de la patria. Yo recuerdo a Aristóbulo, a Loa, Iris, Carolina, compañeros, Tarek, hace un año, el 4 de enero aquí, fue cuando hice el llamado a la inscripción y fundación del carné de la patria como gran sistema de articulación y acción de las misiones y grandes misiones socialistas creadas por el comandante Hugo Chávez. Hace un año, se inició el 20 y 21 de enero, mi compadre y mi comadre. 20 y 21 de enero. Había gente de la oposición que llamó a la gente a no inscribirse. Que empezaron a despotricar del carné de la patria sin haber nacido el carné de la patria. Y del campo de la revolución también había gente que dudaba. Está bien. Está bien. Puede ser que a veces uno diga, vamos por aquí y hay gente que dude. Está bien. Yo les pido a ustedes, ya basta de dudas. El camino está claro. El camino es fortalecer el carné de la patria como gran protector de la familia venezolana, del hogar venezolano, de todo nuestro pueblo, como gran articulador de las misiones y grandes misiones. Uno de los grandes logros del 2017 fue el nacimiento y consolidación del carné de la patria. Vamos a ver este video que señala Ignacio Ramonet como una de las doce victorias del pueblo venezolano en el 2017. ¿Estamos listos? Adelante, video. Victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017. Victoria número 10. Todos los avances sociales logrados gracias al carnet de la patria. Somos Venezuela. Plan Chamba Juvenil y los CLAP. Esta es la verdadera revolución socialista que quiere el pueblo de Venezuela. Una revolución para el trabajo, para la educación, para la prosperidad, para la felicidad. Victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017. Del pueblo venezolano. Victoria. Hay que ver la velocidad con que nacen y se desarrollan las cosas. Presionante la velocidad con que nació el carné de la patria y el carné de la patria tiene que ser, compañero Tarek, vicepresidente ejecutivo, tiene que ser cada vez más el gran articulador de todas las misiones, grandes misiones de las comunas, de los CLAP y de todo el poder popular de Venezuela. hemos fundado en Venezuela un sistema que con la más alta tecnología del mundo está dando ya de qué hablar. Y qué cantidad de sorpresas tenemos para el carné de la patria. Solamente yo quiero hacer un balance muy sencillo. Fíjense ustedes. ¿Cuántos carnetizados se inscribieron en el sistema de carné de la patria? Se inscribieron Nahuará, aquí lo podemos ver. Cámara, acción. 16 millones 595 mil 140 compatriotas a los cuales les doy las gracias por su voto de confianza, por su apoyo al carné de la patria. No es poca cosa que las misiones y las grandes misiones fundadas y legadas por el comandante Chávez hoy tengan 16 millones 595 mil 140 inscritos que tienen que ser 16 millones 595 mil 140 hombres y mujeres activos haciendo patria y protegidos por la patria. Tengo que decirles también algunos numeritos porque sé que hay periodistas pendientes por allí de Telesur cubriendo este primer evento Saludos Fíjense ustedes algunos numeritos del carné de la patria Aristóbulo en pensiones en carné de la patria cerrando el año entregamos sin papeleo sin intermediarios sin gestores 200 2.430 2.430 nuevas pensiones que ya están en manos por el carné de la patria de nuestros abuelitos y abuelitas a lo largo y ancho del país yo sé yo sé de muchas historias Blanca y cao camarada Blanca y cao hay una narradora de noticias en Telesur ¿verdad Silvia? igualita Blanca y cao ¿tú la has visto? igualita a ti yo creía que eras tú que estabas narrando noticias ahorita ya hay que verle la cara Jorge Rodríguez toma nota Jorge Rodríguez Ernesto se queda contento por allá toma nota Ernesto Villegas tú deberías entregar ese programa a Jorge y hacer otro programa de cultura ¿ah? la nota cultural bueno que ver las historias que hay de gente compatriotas mujeres sobre todo que toda su vida desde niña trabajaron por su cuenta y nunca tuvieron posibilidad de inscribirse ni en el seguro social ni en ningún sistema de seguridad social y la revolución con el carnet de la patria las ha tomado en cuenta los ha tomado en cuenta y sin palanca sin intermediario sin hacer papeleo les llegó su derecho a la pensión eso solo se vive en revolución bolivariana en la revolución socialista le doy las gracias al movimiento Somos Venezuela porque con el código BQR ustedes saben que es el código BQR tenemos el video marque del código BQR con el código BQR que dice con la aplicación BQR con la aplicación BQR con el ¿cómo es que lo llamas tú Tare? ¿por qué lo llamas así? de application por el inglés es un programa pues con el BQR se fueron los voluntarios y los brigadistas y el pueblo todo el mes de diciembre y se lo pasaron por el carnet de la patria de miles de venezolanos que no tenían posibilidad de ir a una oficina a llenar una planilla ni empezar a consignar papeles y papeles y fotocopias y fotocopias ¿verdad? ni intermediarios sino que llegó al carnet de la patria con la aplicación BQR en el código QR del carnet de la patria y a 202.430 compatriotas le llegó su pensión ¿tenemos listo el video? Atención Venezuela Atención Juventud Cuento con ustedes Cuento con la juventud para los anuncios que voy a hacer donde hace falta la aplicación del del BQR Cuento con ustedes para los anuncios que voy a hacer Bueno ¿no está listo el video? Vencir 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 Ya tenemos 540.000 usuarios del BQR Aquí están los compañeros de la misión cubana de barrio adentro hermanos y hermanas todos ustedes deben tener la aplicación BQR tenemos que buscar la forma Tarek resuelve quien no tenga teléfono tiene que necesitar su teléfono BQR aplicar aplicarla en la tableta Tarek quizás con barrio adentro es más fácil tableta la tableta 20.000 tabletas inmediatamente para barrio adentro 20.000 20.000 tabletas inmediata ya vamos para allá no te me desesperes mija porque ustedes médicos y médicas tengo nuevas tareas para barrio adentro que vamos a ir articulando en estos días pero ustedes tienen que ser un instrumento fundamental en las visitas casa por casa y en los consultorios y ambulatorios de barrio adentro y en los CDI de la aplicación del BQR para los beneficios sociales para la protección y seguridad social del pueblo de Venezuela mi compadrito ¿están listos? ¿están listos ya? que les llegue la tableta pues de una vez y al movimiento Somos Venezuela también a parir se ha dicho Pedro Infante te encargo a ti estamos haciendo el balance de las 12 victorias 2017 y la primera gran victoria fue el carnet de la patria el movimiento Somos Venezuela la articulación de las misiones grandes misiones socialistas en un nivel superior de trabajo de tecnología igualmente hablando de salud atención a través de barrio adentro y de 800 salud logramos entregar y beneficiar a 731 mil 576 personas con sus tratamientos médicos entregados en la mano y debemos consolidar barrio adentro 800 salud este año y llegar al 100% de los que necesiten tratamiento medicinas en el país la revolución llega directo con el amor con el estetoscopio con el diagnóstico con el amor del médico del amor de la médica con la medicina a tiempo en la mano verdad gobernadores pónganse en esto gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas todos pónganse todos todos pónganse en esta prioridad barrio adentro una nueva etapa con 800 salud una etapa nueva visibilizar porque invisibilizamos nosotros invisibilizamos barrio adentro nosotros mismos tremendo trabajo que hacen los médicos y las médicas cubanos y venezolanos todos los días en el ambulatorio en el consultorio subiendo bajando escalera moviéndose aquí moviéndose allá pariendo ¿ah? y el código BQR nos permite además el carnet de la patria nos permitió realizar en el año 2017 atención 415 mil 419 intervenciones quirúrgicas a compatriotas a nivel nacional no es poca cosa 415 mil operaciones gracias al carnet de la patria y a la activación de todos los planes del carnet de la patria vamos a ver lo que es la aplicación del BQR yo los llamo atención a todos los venezolanos a bajar la aplicación del BQR para que usted participe en todos los anuncios que voy a hacer hoy sobre el carnet de la patria 2018 adelante video ya puedes descargar el sistema BQR a tu teléfono android para acceder a los planes sociales creados en revolución en la aplicación playstore busca la palabra BQR instálalo y ubícalo en el escritorio de tu teléfono escanea el código QR de tu carnet de la patria aporta los datos que el sistema solicite y listo disfruta del sistema BQR y los planes sociales de la revolución con tu carnet de la patria con ATEL trabajamos para el pueblo tenemos que colocar nuestro número telefónico correspondiente al teléfono que estamos usando cuando le doy continuar inmediatamente él me da un código de verificación procedo a darle continuar y me aparece el registro ya a partir de este momento usted está conectado a la aplicación BQR esto es muy importante para que podamos hacer la interacción directa de todas las misiones sociales todas el espíritu 2018 debe ser un espíritu de grandeza de optimismo de realización de apertura del horizonte BQR somos Venezuela hay que ir explicando que es la aplicación BQR y los beneficios que trae en todas las misiones grandes misiones y todo el sistema de protección y seguridad social de nuestro pueblo es muy importante los brigadistas del movimiento somos Venezuela en la vanguardia los médicos las médicas y el personal de salud de barrio adentro en la vanguardia los jóvenes del plan Chamba Juvenil en la vanguardia para que la aplicación del BQR nos permita ir directo directo a quien lo necesita de verdad como hemos hecho con los pensionados y pensionadas esto se llama socialismo del siglo XXI socialismo tecnológico distribución igualitaria y justo de la riqueza del país este es el modelo socialista del siglo XXI igualmente a los periodistas en el caso de la policía nacional bolivariana por carnet de la patria incorporamos 15 mil nuevos policías en el movimiento somos Venezuela incorporamos 146 mil 64 brigadistas y vamos rumbo a los 200 mil brigadistas tenemos que cumplir la meta María Rosa Jiménez Pedro Infante a cumplir la meta igualmente en el mes de junio yo creé una cosa que ha sido una revolución dentro de la juventud el plan chamba juvenil y ustedes saben cuántos jóvenes Ricardo Menéndez para que lo metas en las estadísticas que no lo meten ustedes ustedes saben cuántos jóvenes salieron del desempleo y se incorporaron al trabajo y al estudio por el plan chamba juvenil 860 mil 811 jóvenes que hoy forman parte del plan chamba juvenil de los cuales 600 mil ya los tenemos incorporados directamente y 260 mil van cumpliendo las distintas escalas de su incorporación y los vamos a proteger de manera especial con el código VQR su aplicación que verle la cara a conseguir Pedro te felicito y a todo el equipo al estado mayor de la juventud 860 mil jóvenes que andaban por ahí en las sombras de los caminos viendo viendo de lejos la revolución nadie puede ver de lejos la revolución la revolución hay que vivirla y verla de cerca desde adentro yo invoco y convoco a toda la juventud venezolana a incorporarse a la revolución bolivariana a incorporarse al movimiento somos Venezuela a incorporarse al plan chamba juvenil a ti joven que estás en tu casa a ti joven que me escucha incorpórate al plan chamba juvenil hay que abrir con puertas María Rosa Pedro Infante a ustedes dos le encomiendo abrir todas las compuertas gobernadores gobernadoras vamos a gobernar con la juventud vamos a creer en la juventud vamos a abrirle oportunidades a la juventud de estudio de trabajo permanente plan chamba juvenil es una belleza de verdad me siento feliz feliz muy feliz de que con el carnet de la patria hayamos conectado con 860 mil jóvenes una guará diría uno pues quien está haciendo esto en el mundo Venezuela esto se hace gracias a que a que hay revolución socialista cristiana bolivariana y chavista en Venezuela igualmente por el carnet de la patria logramos cuando arrancó el año escolar proyectar ensayar el primer sistema de bonos de protección de nuestro pueblo esto es realmente muy revolucionario Ricardo Menéndez tú que sigues la estadística de ingresos ¿verdad? no se queden en lo formal aparente porque el sistema de bonos que hemos creado con el carnet de la patria este año va a revolucionar lo que se llama la redistribución del ingreso la distribución de la riqueza nacional en Venezuela y tengan la seguridad que va a tener un impacto a nivel mundial frente a los modelos neoliberales que le están imponiendo a Argentina a Brasil a Colombia donde le reducen y le recortan la inversión en educación en salud en empleo le quitan las jubilaciones a los jubilados como en Argentina le reducen los sueldos y salarios y nosotros no solamente fortalecemos el empleo no solamente fortalecemos el salario seis aumentos salariales y desestatiz incluyendo el último que di el 31 de diciembre y que ya se está haciendo efectivo hoy se hizo efectivo el pago del aumento salarial que decreté el 31 de diciembre para los trabajadores del país una guara pero ahora viene el sistema de protección social de seguridad social que ya ensayamos exitosamente es la inversión de la riqueza del país del ingreso nacional en la familia en el hogar en el joven en el trabajador en la mujer directo directo sin intermediario sin papeleo directo vía satélite a quien lo necesita para seguir fortaleciendo la economía familiar local y protegerlo frente a quien frente a la oligarquía ladrona bachaquera especuladora que le aumenta los precios al pueblo bueno yo creé las formas de proteger al pueblo el escudo de protección del pueblo es el carnet de la patria frente a los ladrones capitalistas y en el mes de septiembre ideé el primer bono escolar para las jefas de familia y distribuimos por carnet de la patria vía directa la cuenta de la persona 3 millones de bonos de 250 mil bolívares para acompañarla en el inicio de clase en el apoyo a la familia igualmente por carnet de la patria 3 millones de morales a la juventud a los niños a las niñas 3 millones de morales con sus cuadernos sus libros sus lapiceros sus creyones sus creyones para que dibujen todo el año sus reglas sus escuadras libros cuadernos y luego en diciembre creamos dos fórmulas para ensayar las dos la primera fórmula el bono navideño directo vía satélite por carnet de la patria que le llegó a 4 millones de compatriotas y la segunda fórmula el sexta tique el bono niño jesús que también le llegó a 4 millones pero además distribuimos por carnet de la patria para nuestros niños y nuestras niñas distribuimos además a nuestros niños y niñas por carnet de la patria 10 billones de juguetes para la felicidad de la llegada del niño jesús a los hogares estos son algunos de los beneficios de las victorias de los logros 2017 vamos a ver un video que engloba y resume sintetiza los logros del carnet de la patria la gran creación maravillosa y bendita de la revolución bolivariana del 2017 adelante video carnet de la patria victoria social para la protección del pueblo cuando yo creé la propuesta del carnet de la patria es porque yo quería como lo hemos logrado articular a millones de hombres y mujeres para hacer más eficientes las misiones y yo les digo no es una tarea más vamos a asumirla con amor a través del carnet las personas registradas podrán acceder a muchos beneficios del gobierno bolivariano entre los principales beneficios se destacan la gran misión vivienda venezuela misión barrio nuevo barrio tricolor la misión hogares de la patria club becas estudiantiles pensiones de la misión en amor mayor y demás ayudas de las misiones socialistas así como estos hay más beneficios a los que se puede acceder con el carnet de la patria el carnet socialista tiene un sistema de códigos QR que permite conocer el estatus socioeconómico de los venezolanos este sistema permite agilizar la entrega de las misiones socialistas a las familias venezolanas carnet de la patria ustedes lo pidieron y yo se los di si san juan lo tiene san juan te lo da si maduro lo tiene maduro te lo da carnet de la patria quiero agradecerle por habernos dado la tarea a la misión joven de la patria Robert Serra como fue el carnet de la patria y fue algo muy gratificante llegar a las comunidades ver la esperanza porque eso es lo que genera el carnet de la patria una esperanza ratificamos su liderazgo su compromiso nuestro pueblo cada vez que fue una unidad de carnetización se encontró con esta juventud dispuesto a dar todo lo necesario para materializar el proyecto bolivariano el proyecto de Chávez y el proyecto que nos va a hacer libres e independientes y soberanos 2017 mira cabalgando cabalgando avanzando sin que nada nos detenga avanzando avanzando en el rumbo histórico fundado por el comandante Chávez y avanzando creando nuevos horizontes fundados por nosotros en el espíritu bolivariano en el espíritu de construir la patria todos los días felicitaciones pueblo de Venezuela carnet de la patria victoria social para la protección del pueblo bendito día bendito día en que ustedes me acompañaron en la fundación del carnet de la patria bendito día bendito bendito y ahora con la experiencia que hemos adquirido todas las misiones y grandes misiones deben tener su plan especial de protección personalizada a través del carnet de la patria para con nuestro pueblo yo les tengo que decir que bueno me envió un informe muy completo la compañera María Rosa de todas las visitas casa por casa que se dieron en el transcurso del nacimiento del movimiento Somos Venezuela impresionante la labor de los brigadistas gracias a ustedes muchachos y muchachas tenemos que llegar a los 200 mil brigadistas pronto bien entrenados bien atendidos con mucho cariño bien orientados y en la labor han visitado 4 millones 466 mil 675 familias 4 millones 466 mil 675 familias Aristóbulo una proyección de 15 millones 400 mil personas compatriotas ciudadanos y ciudadanas allí se han caracterizado los problemas principales a ser atendidos ¿verdad? lo que llaman ustedes ayudas técnicas ayudas humanas más bien aquí se ha caracterizado el tema de la vivienda el tema de los enseres yo tengo un plan que voy a lanzar la próxima semana de relanzamiento con el carnet de la patria de de mi casa bien equipada nuevamente con el carnet de la patria para ir directo a la familia al que necesita de verdad he mandado a detener inmediatamente todas las ventas de mi casa bien equipada porque detectamos una corruptela adentro adentro allí y estamos nosotros corrigiendo para que le llegue a quien necesita bueno y una cantidad todo esto María Rosa Jiménez compañero Jorge Márquez ustedes dos están encargados yo tengo allí los recursos necesarios en el fondo negro primero y he aprobado los recursos en el fondo negro primero hay dos fondos negro primero en el fondo civil negro primero todos los recursos para ejecutar de inmediato movimiento somos Venezuela todas las ayudas económicas técnicas que necesita nuestro pueblo de los cuatro millones de hogares visitados está aprobado pero además quiero anunciar que teniendo a mi mano el estudio deberían ponerme ahí la pantalla como está saliendo por favor porque aquí siempre estar pendiente ya nos llegó la noche final de la tarde de esta tarde despejada del 4 de enero tenemos que cuidar los detalles técnicos de iluminación todo bueno estamos comunicando con millones de compatriotas aquí y de hombres y mujeres en el mundo ¿verdad? mira por aquí tengo una sombra esta sombra no debería existir ¿ves? esta sombra esta, esta ¿ves? esta sombra un técnico de iluminación debería corregir esto estas sombras no deberían existir ¿se dan cuenta? tienen que perfeccionar todas las técnicas pues estamos transmitiendo por televisión por facebook live entonces yo después cuando veo la repetición del programa me doy cuenta de todos los detalles técnicos que tienen que ver ustedes poner el ojo para que salga la luz correcta la transmisión correcta ¿verdad? por lo menos todos ustedes están oscuros ya ni les veo la cara o sea que ya no pueden hacer tomas hacia el público haz unas tomas al público ahí para ver se ve oscuro ah no se ve bien vale se ven bonitos vale coloridos hablador que es uno bueno volviendo al tema tomando en cuenta la visita la experiencia que hemos tenido es este moderno sistema de carnet de la patria en su creación en su despliegue estamos utilizando la más alta tecnología y estamos todos los días pensando y construyendo algo nuevo porque algo deben tener ustedes claro estamos construyendo algo nuevo para la protección y la seguridad social de todos los venezolanos sin distingo sin exclusiones incluyendo a todos a todas solo el socialismo bolivariano incluye y piensa y toma en cuenta a todas las venezolanas a todos los venezolanos sin discriminación solo el socialismo bolivariano es capaz de invertir el ingreso nacional la riqueza nacional en la vida de la gente en su protección social en la educación en la salud en la vivienda en el derecho a la alimentación solo nosotros hacemos esto solo nosotros podemos hacer esto por eso tomando en cuenta todo esto yo he decidido crear por segmentos y le pido al movimiento Somos Venezuela en primer lugar arrancando el año mientras desplegamos los sistemas de protección social a través de bonos de seguridad social para todos los sectores del país amas de casa trabajadores estudiantes maestros maestras vamos a arrancar a partir del sábado 6 de enero día de llegada de los reyes vamos a arrancar con el bono de reyes de 500 mil bolívares para 8 millones de carnetizados arrancando el año protección social para 8 millones de compatriotas a través de la aplicación BQR así lo anuncio a través de la aplicación BQR vamos a llegar a 8 millones de venezolanos con el bono de 500 mil bolívares de reyes el bono de reyes pero anuncio además que la próxima semana voy a activar el plan especial de apoyo a los hogares mujeres y embarazadas del país vamos a proteger 4 millones de hogares camarada blanca cao la gran misión hogares de la patria pasa de 1 millón 500 mil hogares a 4 millones de hogares con asignaciones especiales mucho más allá de las que hoy tienen hogares de la patria mucho más allá de acuerdo a lo que ha sido el informe del movimiento Somos Venezuela en las visitas casa por casa una familia que tenga un peso de 5 hijos 6 hijos necesita un apoyo superior respaldo una compañía superior lo que si les digo es que las 500 mil embarazadas desde este mismo mes de enero van a tener su apoyo directo pero necesitamos registrarlas con el código y la aplicación BQR a eso necesito a los gobernadores gobernadoras hermanos y hermanas alcaldes alcaldesas y al movimiento Somos Venezuela a barrio adentro que atiende a las embarazadas nuestras barrigonas todas las barrigonas van a tener el respaldo directo de los bonos de apoyo del sistema del carnet de la patria todas las embarazadas del país sin distingo los barrigones no pues lo gastan en cerveza ¿verdad? miren es un sistema que vamos instalando de respaldo de acompañamiento de seguridad y protección social como lo mandata nuestra constitución la seguridad social y vamos creando nuevas fórmulas directas directas sin papeleos sin intermediarios fórmulas de justicia social esto se llama esto no es populismo esto es justicia social igualdad social socialismo bolivariano y cristiano esto es socialismo en las nuevas fórmulas que vamos construyendo y hoy arrancamos con el bono de reyes y arrancamos la jornada maría rosa estado mayor del movimiento somos venezuela plan chamba juvenil y barrio adentro desde hoy ya hoy cuatro en la noche mañana cinco todo el día arrancamos con las aplicaciones bqr para la asignación del bono de reyes y para la identificación de los cuatro millones de hogares que van a recibir hogares de la patria en nivel superior entendido y tenemos que ir a la búsqueda de las 500 mil embarazadas para darle su apoyo su asignación pero para darle el apoyo integral el amor para darle el curso de parto humanizado compañera blanca ecao y el equipo de parto humanizado pido un aplauso para el equipo de parto humanizado multiplicarlo blanca tú puedes tomar de notipatria diaria atención Jorge Rodríguez toma nota Jorge Rodríguez tú puedes tomar todos los días si hace falta en cápsulas preparadas con barrio adentro porque es barrio adentro quien le llega a la embarazada de aquí de la escalera número 5 del barrio Sucre o de petares verdad es el médico la médica que sabe la muchacha la señora que está embarazada aquí allá más acá o no barrio adentro 100% debe tomar el parto humanizado en sus manos junto al ministerio de la mujer y el carnet de la patria para que nosotros atendamos a todas a todas las mujeres embarazadas con la atención médica el curso de parto humanizado que aprenda junto a la familia porque el curso es para toda la familia y tú puedes tener desde ya un programa permanente de curso de taller de parto humanizado blanca en BTV en todo el sistema del CICSI en las cadenas de Notipatria dos minutos tres, cuatro minutos en cápsulas bien elaboradas recomendaciones para la familia y las mujeres embarazadas pum 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 y además con el carnet de la patria le llegamos a todas las embarazadas del país con su apoyo su asignación económica para que tengan su platica para comprar lo que necesiten para su embarazo y para su parto feliz entendido cada vez que una mujer para me lo hacen saber por el carnet de la patria para darle su apoyo integral extra ¿cómo se llama eso? socialismo cristiano humano humanismo del siglo XXI y eso solo lo podemos hacer nosotros que estamos llenos del amor de Cristo aquí en nuestro corazón estamos llenos de amor y que nuestros ojos ven por los ojos del pueblo por su necesidad por sus esperanzas carnet de la patria es la esperanza renovada de un pueblo que siempre ha confiado en su revolución y confía en su revolución así que anuncio el bono reyes y arrancamos ya en la medida compañero Héctor Tarek el Aysami en la medida Tarek compañeros del equipo tecnológico Machado en la medida que el equipo político gubernamental social y tecnológico vaya estableciendo el censo vamos anunciando la próxima semana con mucha fuerza el nuevo plan superior de la gran misión hogares de la patria vamos a pasar de un millón 500 mil hogares y mujeres a 4 millones de hogares protegidos de manera integral y de un nivel superior si se puede Venezuela si se puede patria amada si se puede revolución bolivariana si se puede correcto correcto esto es muy importante sobre el carnet de la patria correcto ¿hay alguna embarazada aquí? ¿ya la aplicación del embarazo está listo? ¿tú estás embarazado? no me digo ¿hay alguna embarazada y él empieza a ser así? no sé puede ser como estamos en revolución cualquier cosa es posible correcto vamos entonces María Rosa desde hoy comienza el movimiento de voluntarios brigadistas somos Venezuela con el carnet en la mano la aplicación BQR si hay una mujer embarazada nosotros ya tenemos un censo inicial sobre todo confío en la misión barrio adentro 100% para que vayamos y tengamos después una clasificación global de todas las mujeres embarazadas del país y el apoyo personal como nuestro comandante Chávez quería con la misión niño Jesús ¿se acuerdan? y toda la estructura y toda la estructura blanca toda la estructura de las casas de abrigo de las casas de acompañamiento del médico la médica al lado del parto humanizado científico y humano parto humanizado científico humano como debe ser una revolución del parto humanizado que se conciba ese proceso hermoso de la gestación como un proceso de la familia de la mujer del hombre del niño de la niña del joven para que recibamos a las generaciones que están llegando de venezolanos y venezolanas las recibamos con amor recientemente el 31 de diciembre Silvia y yo recibimos a nuestra décima nieta ahora tenemos seis nietas y cuatro nietos diez nietos tenemos Manuela de los ángeles nació Manuela de los ángeles la décima 31 de diciembre que dije yo 31 de diciembre es una felicidad recibir a los niños y niñas que están llegando y tenemos que recibirlos en revolución atenderlos desde que están en la barriguita la pancita de su mamá atenderlos con amor al llegar con un canto con una poesía con un colorido y atender todos sus primeros meses sus primeros años y luego garantizar la educación pública gratuita y de calidad eso se llama socialismo eso se llama revolución bolivariana de Chávez eso se llama legado revolucionario de Hugo Chávez el humanismo cristiano la sensibilidad la verdad bueno igualmente estábamos hablando del año 2017 ¿verdad? ahí tenemos otro video miren fue fundamental hablando ya del año 2017 además de la fundación del sistema de carnet de la patria el año 2017 vivimos la más grande agresión que jamás la revolución bolivariana había recibido por parte de la derecha la oligarquía y el imperialismo se pretendió incendiar Venezuela llenar de violencia el país y llevarnos a una guerra civil lo que hizo la oposición extremista de Venezuela con el financiamiento y el apoyo del gobierno gringo imperialista de Donald Trump fue intentar llevar a Venezuela una guerra civil para justificar una intervención militar y colocar a nuestro país en una situación de dominación imperialista eso fue lo que se intentó y nuestro pueblo y nuestra fuerza armada nacional bolivariana y la policía nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana resistimos los embates las agresiones la campaña mediática mundial y con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente logramos por la vía constitucional por la vía política logramos que triunfara la paz y en el año 2017 derrotamos a los guarimberos a los conspiradores a los terroristas y triunfó la paz vamos a ver el video número 4 de las 12 victorias del año 2017 adelante video victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017 victoria número 4 frente a las guarimbas convocatoria elección masiva e instalación de la asamblea nacional constituyente convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017 asamblea nacional constituyente proceso popular constituyente que hay que fortalecer y consolidar en el transcurso de este año la asamblea nacional constituyente trajo la paz trajo el poder constituyente el poder del pueblo la asamblea nacional constituyente fue una bendición para el país en todos los sentidos un primer paso que dio fue reestructurar la fiscalía general de la república y poner este extraordinario y valiente fiscal general que tiene Venezuela Tarek William Saab todo nuestro apoyo y reconocimiento a la transformación total de la fiscalía y la lucha contra la corrupción a todo nivel caiga quien caiga compadre todo corrupto que es develado investigado y descubierto sale a declararse disidente sale a criticar a Maduro critiquen lo que le dé la gana corrupto traidores y bandidos pero la lucha continúa caiga quien caiga bandidos corruptos traidores digan lo que quieran de mi no me importa nadie va a doblegar el espíritu y la voluntad que tengo y ahora con una fiscalía como la que tiene el país nada nos va a detener nada ni nadie nos va a detener la asamblea nacional constituyente vino a a llenar un vacío también el vacío legislativo del país hay que ver lo triste de la situación de la asamblea nacional de caburgués hace dos años se acuerdan ellos llegaron con toda la pompa la arrogancia la prepotencia Maduro lleva quien decía Maduro lleva le doy tres meses a Maduro que lleva Ramos Alup Ramos Alup tuvo al frente de la asamblea nacional un año y la destruyó pero hace un año nosotros creíamos que era imposible que alguien superara en incapacidad política en perversidad política Ramos Alup y resulta que Julio Borges fue peor que Ramos Alup si Ramos Alup daño al poder legislativo Julio Borges desapareció a la asamblea nacional adecoburguesa que hombre tan incapaz Julio Borges tiene desde el 29 de noviembre supuestamente él es presidente de la asamblea nacional verdad se fue del país el 29 de noviembre y me me dijeron que hoy todavía en la mañana no había regresado al país puede llamarse diputado o presidente de la asamblea nacional un personaje como Julio Borges que se va del país y no le importa nada lo que pase para eso ellos querían el poder ahí está pues ganaron la asamblea nacional que han hecho con el poder que el pueblo les dio nada fracasar destruirla que cada quien saque sus propias conclusiones por eso la elección de la asamblea nacional constituyente llenó un vacío grandísimo en materia legislativa y hoy podemos decir tenemos una poderosa soberanísima y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente yo saludo a su presidenta del si rodríguez está presente mañana se instala yo quisiera que nos diera un saludo la presidenta de la asamblea nacional constituyente estuvieron trabajando hasta esta semana última semana de diciembre aprobando leyes legislando están preparando la consulta del texto de la nueva constitución y bueno pendientes de dar su aporte a la paz y a la estabilidad del país vamos a recibir con un aplauso a la presidenta de la asamblea nacional constituyente doctora del si rodríguez bienvenida bueno presidente apenas hace unos días terminamos nosotros sesiones aprobando las leyes que usted presentó ante la asamblea nacional constituyente por la tranquilidad del pueblo de venezuela por la paz por el desarrollo de nuestra patria y mañana estaremos instalando también con una ley que usted presentó al pueblo de venezuela que es la ley de los clavos así que la asamblea nacional constituyente le cumple a nuestro pueblo están marcadas en sus tres finalidades estratégicas presidente como usted bien señaló la transformación de las estructuras del estado allí está lo que avanzó la fiscalía general de la república cuando destituimos a una extorsionadora que estaba al frente del ministerio público estamos creando también un nuevo cuerpo normativo con aprobación de leyes constitucionales y decretos constituyentes y estamos en la redacción del nuevo texto constitucional que será presentado hija de nuestra constitución madre que será presentado para venezuela así que este es un año presidente de grandes avances para nuestra patria y la asamblea nacional constituyente continuará siendo un escudo protector de la paz y de la soberanía de venezuela amén así sea amén amén asamblea nacional constituyente compañeros yo le he pedido permiso a la asamblea nacional constituyente porque he invitado a incorporarse al gobierno en este arranque del mes de enero a un conjunto de constituyentes que tienen una gran experiencia en el gobierno hace falta bueno seguir fortaleciendo el equipo del gobierno revolucionario del gobierno bolivariano arrancando el año bueno a millón en el fortalecimiento del gobierno revolucionario por eso anuncio que a partir de hoy se incorporan como ministros y ministras del gobierno bolivariano a retomar sus funciones ya habiendo cumplido una primera etapa en la asamblea nacional constituyente compañero aristóbulo isturi que asume de nuevo el ministerio de comunas y movimientos populares el profe y asume la vicepresidencia del socialismo territorial que había sido ejercida por nuestro compañero Manuel quevedo quien como saben ustedes lo he nombrado presidente de PDVSA y tiene un mes allí fajado contra la corrupción junto a la clase obrera luchando por recuperar y transformar nuestra PDVSA así que Aristóbulo de la constituyente viene nuevamente a asumir las riendas para desarrollar el poder comunal Aristóbulo hiperquinético como eres hiperactivo como eres a meterle energía a los bancos comunales Aristóbulo vamos a articular el sistema de bancos comunales comuna por comuna consejo comunal por consejo comunal esa es la tarea primordial y lograr la meta este año que nos puso el comandante Chávez de las tres mil comunas es la meta tenemos que lograrlo que el poder comunal siga levantándose siga expandiéndose le doy las gracias a la compañera Kira Andrade por toda la labor cumplida y ella continúa en el trabajo articulada en el proceso comunal formándose igualmente se reincorpora al frente de sus funciones luego de cumplir una primera etapa en la constituyente la compañera Aloa Núñez del poder indígena de la patria indígena como ministra de asuntos indígenas gracias compañera Mirabal por haber estado ahí al frente y continúa en el equipo de trabajo de la constituyente a la patria indígena patria india para seguir nosotros en los procesos de distribución de tierra de inversión de la economía india de la economía indígena en los procesos de atención con el carnet de la patria hasta la última familia el censo indígena y además el fortalecimiento del poder constituyente originario en los pueblos indígenas igualmente se incorpora a funciones luego de esta primera etapa constituyente que ha cumplido extraordinariamente la compañera Iris Varela al frente del ministerio de servicios penitenciarios para reforzar todo el trabajo allí todos los proyectos que además han llegado a través de la constituyente que han llegado a través de la asamblea nacional constituyente para que siga avanzando allí en todo eso e igualmente en Caracas le he pedido a la compañera Carolina Sestari que asuma la jefatura del distrito capital nuevamente para hacer una llave perfecta con Ericka Faria desde el pueblo con el pueblo siempre Carolina Sestari al frente de la jefatura le agradezco al compañero mayor general Benavides Torres quien va a cumplir una tarea primordial a nivel del desarrollo industrial del país pendiente pues pendiente y vista como dicen por ahí bueno ajustes necesarios en el equipo de gobierno bienvenido Aristóbulo Aloa Iris y Carolina tres mujeres pues de cuatro tres están batiendo las mujeres en los cambios necesarios de ajustes para el equipo de gobierno igualmente en la evaluación dos mil diecisiete tenemos todo lo que ha sido la batalla por la defensa financiera de nuestro país mañana voy a tener el primer consejo de ministros del año dos mil dieciocho y estamos preparando un conjunto de anuncios muy importante para la defensa financiera monetaria del país frente a las arremetidas criminales del imperialismo norteamericano y la persecución financiera contra el país la persecución económica y comercial contra Venezuela ustedes ni se imaginan todo lo que nos hacen a diario persiguiendo las cuentas bancarias el dinero que tiene el país para pagar sus operaciones comerciales de compra porque el país compra productos complementarios con el caso del pernil como no lo sabotearon en Portugal y en Colombia yo le dije al vicepresidente Taret muestren las pruebas porque nosotros compramos todos los perniles en el mercado nacional y fue lo que pudimos distribuir lo que venía de Portugal no lo sabotearon no lo sabotearon podrán sacar la excusa que le dé la gana no lo sabotearon nos pararon los barcos ah porque ellos querían que le iban a sabotear la navidad y el año nuevo y le iban a quitar la felicidad al pueblo no está bien está bien lo lograron por ahora pero la felicidad del pueblo no se las quitó nadie tuvimos navidades y fin de año con pueblo en la calle rumbeando compartiendo celebrando pero lo que pasó en la frontera con Colombia no tiene nombre ustedes no lo saben porque de Colombia logramos entonces comprar con plata nuestra de Venezuela de ustedes compatriotas varios miles de toneladas de pernil dos mil toneladas de pernil para en el plan complementario de Portugal de Colombia pero nos tiene una guerra el imperialismo con sus lacayos en el mundo y prohibieron que pasara la frontera y los mantuvieron una semana en la frontera del lado colombiano y cual fue el resultado que se pudieron los perniles que venían importados y pagados legalmente desde Colombia a Venezuela una persecución financiera comercial brutal se les pudrió el bloqueo comercial contra Venezuela pero lo he dicho no han podido ni van a poder quédense con sus perniles podridos por allá que Venezuela sigue su camino de libertad y de construcción de la felicidad social yo le dije al vicepresidente ayer explíquenle al pueblo esto entre otras cosas para que el pueblo vea como esa gente tiene una obsesión fatal con nosotros una obsesión por hacerle daño a Venezuela hacernos daño por aquí hacernos daño por allá con la importación de medicina con la importación de alimentos no, no tenemos que producir cada vez más ya para diciembre este año no debe hacer falta en el caso de los perniles importar ni uno del exterior debemos producirlo aquí en Venezuela vale no tener que comprar nada afuera tengo fe en que lo vamos a lograr así como denuncio una cosa exijo la otra producción nacional producción nacional nos sabotearon en Portugal está bien celebren su victoria malvados y perversos nos sabotearon la oligarquía colombiana aquí en la frontera celebren su victoria se les pudrió sigan podridos ustedes oligarcas pero nosotros debemos todos los días que pase y de esto vamos a hablar mañana en el primer consejo de ministros todos los días cumplir las metas productivas nacionales internas todos los días activar la maquinaria productiva y que Venezuela vaya logrando lo que vamos a lograr que es la independencia económica total de nuestro país y no tener que importar nunca nada de afuera eso lo vamos a lograr ustedes lo verán eso lo vamos a lograr que cuesta trabajo bueno para que estamos nosotros para el trabajo el trabajo y cada vez más trabajo vamos a ver este video número 3 sobre los intentos no perdón el video número 7 sobre todo lo que ha sido la guerra financiera comercial económica que el gobierno de Donald Trump de manera criminal ha lanzado contra los venezolanos con la complicidad de Julio Borges me anuncia que Julio Borges acaba de llegar a Venezuela naguarada irresponsable bandido Julio Borges eres un bandido vale más temprano que tarde tienes que pagar ante la justicia el daño que le has hecho a Venezuela Julio Borges tú eres el responsable de tanto daño vamos a ver el video adelante por favor victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017 victoria número 7 frente a la intención de que Venezuela quedara en default y aislada financieramente se creó la comisión para consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa de Venezuela decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela y nombro una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarete Laisami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela y la lucha contra el bloqueo y la persecución financiera contra nuestro país victorias del presidente Nicolás Maduro en 2017 y esa comisión de refinanciamiento reestructuración de los pagos externos del país está activada trabajando la dirige personalmente el vicepresidente ejecutivo Tarete Laisami junto al ministro de finanzas y están en conversaciones trabajo de fórmulas nuevas que aspiro tengo ese espíritu siempre acelerado optimista aspiro muy pronto estar ya activando las fórmulas nuevas que signifiquen un refinanciamiento una reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela así está Venezuela hoy ellos trataron de crearnos una perturbación mayor en el proceso de la deuda no Venezuela ha pagado 74 mil millones de dólares dolor lo digo con dolor pero era nuestro deber y obligación hasta que activé una refinanciación global un refinanciamiento una reestructuración global de todos los pagos externos y eso ha venido funcionando muy bien muy bien y va a funcionar cada vez mejor pero además otra de las victorias fue la creación el anuncio de la creación de la criptomoneda venezolana el petro sustentado en la riqueza petrolera y en las riquezas del país es la primera criptomoneda del mundo que se crea con certificado sustentado en las riquezas petroleras campo número uno del bloque de Yacucho de la faja petrolífera de Lorinoco ya bueno se han dado los pasos mañana voy a hacer unos anuncios muy importantes de las criptomonedas mañana lo vamos a dedicar a la economía el primer consejo de ministro del año dos mil dieciocho yo quisiera ver de esta victoria de la creación anuncio y activación a finales de año dos mil diecisiete del petro vamos a ver vamos a recordar lo que ha sido esta importante acción que sin lugar a dudas va a ser una de las grandes victorias también del año dos mil dieciocho adelante petro victorias del presidente Nicolás Maduro en dos mil diecisiete victoria número nueve frente al bloqueo financiero se anuncia la creación del petro así que yo procedo hoy tres de diciembre del año dos mil diecisiete a crear el observatorio de blockchain en Venezuela como base institucional política y jurídica para la criptomoneda venezolana el petro ha sido creado la criptomoneda venezolana paso histórico victorias del presidente Nicolás Maduro en dos mil diecisiete y se lo digo a todos los inversionistas del mundo a todos los sectores factores económicos que participan de las criptomonedas del mundo atención que me escuchan a través de Facebook Live Twitter Periscope YouTube Instagram atención mañana lo voy a explicar con más detalle todos los inversionistas todos los actores económicos de criptomonedas en el mundo estamos a sus órdenes ya hemos entrado en contacto directo nuestro superintendente de criptomoneda del petro compañero Carlos V de Venezuela Carlos Vargas y nuestro ministro tecnólogo el ministro de la criptomoneda Huzbel Huzbel Roa ha entrado en contacto personal Huzbel ha estado en el exterior durante el mes de diciembre tuvo varios viajes no como Julio Borges que viaja y viene deprimido derrotado del exterior para hacerle daño a Venezuela no Huzbel Carlos V y otros compañeros han viajado a Europa a los mundos árabes a buscar y a lograr como hemos logrado importantes alianzas para el lanzamiento ya frontal y formal del petro en el mes de enero y toda la emisión que mañana voy a conversar y activar muy importante todos los criptomonedas los expertos en criptomonedas en el mundo tengo que decirlo están motivados y maravillados con el lanzamiento del petro y yo hago un llamado a la juventud le hago un llamado a todos los actores económicos del país empresariales empresas del estado empezando por PDVSA atención compañeros todas las empresas empresas privadas todos los factores económicos a estar pendiente para que ustedes se incorporen y sean factores que garanticen el éxito de la petromoneda en todas sus aplicaciones la petromoneda nuestro petro va a tener muchas aplicaciones atención los mineros atención mineros y mineras esto es el siglo XXI tenemos que incorporarnos muy activamente al siglo XXI venezolano que comentario me puede hacer vicepresidente ejecutivo de la república vamos a darle un aplauso a Tarek que ha tenido un año de una jornada extraordinaria como vicepresidente ejecutivo como van todos estos planes de la criptomoneda compañero Tarek Buenas noches presidente saludo a usted y a todo el pueblo de Venezuela en efecto Venezuela podemos decir ha innovado en este campo el tema de la criptomoneda además no solamente como una nueva herramienta para vincularnos comercialmente a otros pueblos sino también para romper el bloqueo criminal y la persecución financiera impuesta por el imperialismo de Donald Trump y sus lacayos como Julio Borges la criptopresidente ha despertado un gran interés en todos los mercados mundiales inclusive nos han expresado importantes inversionistas operaciones de gran escala a partir de la criptomoneda el petro no solamente de intercambio comercial sino que inclusive pasa a formar parte de la canasta de monedas de criptomonedas ya reconocidas en el mundo como el bitcoin ethereum entre otras criptomonedas ya comercialmente intercambiables en el mundo es decir que Venezuela se coloca en la vanguardia de esta nueva modalidad seguramente mañana usted cuando anuncie algunos pasos fundamentales ya los grandes inversionistas nosotros también vamos a dar digamos rutas claves protocolos necesarios para brindarle la seguridad jurídica a todos los inversionistas en el campo de la criptomoneda va a tener dos modalidades usted lo decía una modalidad financiera comercial y otra de minería de gran escala ¿para qué? para que todos los mineros y mineras gente vinculada a la a la producción de algoritmos para proteger y brindar las transacciones de la criptomoneda se involucren nuestro petro va a ser sin lugar a duda una de las criptomonedas más atractivas para el mercado mundial en este campo por lo tanto ya mañana presidente cuando se anuncie la ruta evidentemente vamos a comenzar un gran recorrido histórico trascendental que va a permitirle al país presidente hacerse de recursos importantes para no tanto para la economía nacional sino que también para la resolución de problemas directos de nuestro pueblo desde compra adquisición de cualquier bien o servicio hasta cualquier acción mundial con nuestro petro es así y yo le di una orden en la última semana de diciembre 2017 a Pedro Infante Pedro vamos a convocar a captar y organizar a la juventud de Venezuela para montar varias granjas de criptomonedas en Venezuela varias granjas de petro y otras criptomonedas Júbel a trabajar así mira y después todo el mundo muchos me ven con una cara como que quieren meterse pero no saben cómo muchas de las personas que me escuchan quieren meterse en el mundo de la criptomoneda del petro bueno todo el mundo va a participar tengan confianza en mí ¿ustedes tienen confianza en mí? sí así como fue el carnet de la patria la criptomoneda ustedes verán cómo va a cambiar el mundo financiero monetario comercial de Venezuela llamo a toda Venezuela a apoyarme en la creación y activación del petro a toda Venezuela a la Venezuela joven a la Venezuela empresarial a la Venezuela de la esperanza a todos los invito ya ustedes van a ver Iris me estaba viendo así como que gallina como que mira sal todo tú vas a ver Iris impresionante en las cárceles podemos montar granjas actividad vamos a captar a miles de jóvenes y después usted en su casa con su computadora usted verá cómo se incorpora a minar también el petro y criptomonedas a nivel internacional es el mundo del intercambio igualitario el mundo de la paz que es posible construir el mundo que no depende de una sola moneda que sirve de chantaje como escribía en un buen artículo nuestro canciller Jorge Arriaza el imperialismo se quitó la máscara el imperialismo con Donald Trump se quitó la máscara hace lo mismo de siempre yo lo veo por Telesur lo que pasa es que ahora lo hace vulgar ahora el imperialismo amenaza a los gobiernos del mundo a los pueblos del mundo eso que hizo Donald Trump de amenazar con tocar el botón nuclear y desaparecer a Corea del Norte eso no tiene parangón en la historia de la humanidad que diga que él tiene un botón más fuerte más gordo y más grande y que lo puede tocar cuando le dé las ganas para qué para destruir el planeta tierra cómo se puede llamar eso si no locura la locura imperialista se quitó la máscara amenazando al pueblo de Palestina con quitarle los recursos económicos como que los recursos económicos que por cooperación internacional se lideran el pueblo de Palestina sea para que Palestina sea esclava del imperialismo norteamericano no Palestina es rebelde Palestina es libre y Palestina tiene el apoyo de la revolución bolivariana y de los pueblos del mundo ante las amenazas imperiales las amenazas contra Pakistán el intervencionismo en los asuntos internos de la República Islámica de Irán es vulgar vulgar las declaraciones del imperialismo contra el pueblo iraní y desde Venezuela rechazamos el intervencionismo que busca guerras que busca violencia que busca llevar la guarimba la guarimba que trajeron para Venezuela a Irán no Irán va a salir adelante en paz su pueblo que quiere paz y repudia el intervencionismo imperialismo del imperialismo norteamericano así de sencillo todo nuestro apoyo al pueblo iraní al líder supremo y al presidente Rouhani en estos momentos de lucha contra el intervencionismo imperialista estadounidense toda nuestra solidaridad con Irán se quitó la máscara del imperio a votar en la asamblea general de la ONU ese es el mundo que queremos el mundo del chantaje de las amenazas del gobierno imperialista de Estados Unidos ese es el mundo que queremos el mundo de la persecución y el bloqueo financiero contra el pueblo de Cuba contra el pueblo de Venezuela no nosotros queremos un mundo libre de pueblos libres de pueblos que basen sus relaciones en la cooperación en el respeto en el diálogo de civilizaciones de culturas de religiones somos la cultura del diálogo y en ese sentido he lanzado el Petro como una señal clara de independencia económica y de un mundo libre en lo financiero y en lo monetario pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela de la juventud venezolana para el desarrollo de esta iniciativa Ubel Carlos V que me escucha Carlos V su majestad Carlos V superintendente ayuden a el movimiento Somos Venezuela y Plan Chamos Juvenil yo quiero ver el nacimiento de las granjas ya granja pequeña los conucos los conucos de criptomonedas una pequeña una regular una grandota no nos paremos pero así mira con el espíritu bolivariano no se dejen llevar por las planificaciones perfectas tan perfectas que no sirven para nada no que lo vamos a hacer en nueve meses en quince no se puede hacer menos mentira tú puedes hacer una cosa parcial una dos tres cuatro cuando te das cuenta en tres meses lo hiciste todo así me decía alguna gente el carnet de la patria no, no se puede hacer presidente eso que usted aspira es imposible aquí estamos 16 millones 500 mil venezolanos en el carnet de la patria si se puede vamos con espíritu creador con espíritu con espíritu de optimismo y de fe en nuestra patria quien hace todo con el espíritu de fe en la patria logra los objetivos no se sienta con eso no se puede eso tampoco y eso tampoco entonces donde está el espíritu revolucionario claro que se puede si se puede Venezuela y lo vamos a demostrar en este año 2018 en el 2018 Venezuela va a gritar en una sola voz si se puede Venezuela victoria 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 de la revolución bueno camarada buena jornada de arranque hemos arrancado con energía con ganas de hacer pegando frío ¿verdad? sabroso está pegando el frío todavía está la luna por ahí la super luna ¿vieron la super luna? 31 de diciembre y 1 de enero fue una señal 1 de enero super luna fue una señal de quien? pleno como la luna llena dijo y el año 2018 arrancó con la super luna pleno como la luna llena como la super luna a buen entendedor pocas palabras bueno antes de terminar esta jornada quiero invitar a toda Venezuela el próximo sábado mientras ¿te llegó el bono de reyes? ya lo escanearon compadre ya llegó muy importante lo que acaba de decir la compatriota vamos a ponerle un micrófono acaba de llegar la aplicación del bono de reyes aquí acaba bueno el que quiera de ustedes hablar esa es la aplicación mira el bono de reyes ya puede ir bajando la aplicación ¿cómo ¿cómo se baja esa aplicación? ¿cómo te llamas tú? ELA presidente ¿cómo? ELA García ELA 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 García Banderdiz ah Banderdiz en estos días te saludé hola presidente bueno ya se actualizó y está para escanear el bono de reyes nos escaneé ya le escaneé aquí a las compañeras también correcto entonces ya está el BQR aplicación Movimiento Somos Venezuela y todo el que tenga la aplicación arrancó el bono de reyes arrancó buen buen arranque del carnet de la patria buena noticia para que ustedes vean que lo que nosotros decimos y yo digo se hace lo que está en nuestras manos como el carnet de la patria arrancó pues pendiente compadre y asimismo tenemos la aplicación de los hogares de la patria Tarec Blanca María Rosa y la aplicación de el parto humanizado las embarazadas compañero de la misión Barrio Adentro 100% compañera bueno nos vamos con trabajo bueno ¿verdad? y quiero invitar de manera muy especial a todo el pueblo de Venezuela para el próximo sábado 6 de enero domingo 7 de enero a que participen en todos los estados y municipios del país en el arranque de la jornada de construcción del plan de la patria número 2 2019 2025 2025 2025 plan de la patria 2013 2018 en medio de la guerra económica y las agresiones del imperialismo lo hemos llevado adelante con lealtad ahora vamos a actualizar el plan de la patria que nos va a tocar llevar adelante en el periodo presidencial 2019 2025 ¿quién va a ser el plan de gobierno de la revolución que va a regir las presidenciales del 2019 2025? ¿quién? ¿la oligarquía? ¿quién va a ser el plan de gobierno? ¿la embajada gringa? ¿quién lo va a ser Donald Trump? ¿lo va a ser Fede Cámara? ¿Glamut? ¿quién lo va a ser? el pueblo de Venezuela por eso invito al pueblo de Venezuela en todos los urbanismos en todos los corredores de Barrio Nuevo R. Tricolor en todas las comunas en todos los clubs a nivel nacional a participar en la jornada elabora el plan de la patria 2019 2025 cuento con eso compatriota mucho trabajo Aristóbulo danos un saludito Aristóbulo Aristóbulo viene repotenciado de la Asamblea Nacional Constituyente viene con espíritu de Constituyente ¿qué nos dice el profesor Aristóbulo en el arranque de este año? camarada saludo a todo el equipo de gobierno a los compatriotas de la Chapa todos estamos preparados presidente mental anímica para entrarle a este año 2018 porque todos sabemos que es un año de lucha y de victoria usted cuenta con el pueblo y el pueblo está entusiasmado y toda esa tarea que usted está asignando bueno la gente está ansiosa por salir a la calle a trabajarla así que cuenten con nosotros gracias profesor Aristóbulo Isturi viene repotenciado de la Constituyente a la batalla comunal comunera sábado y domingo hay que desplegarse todos los ministros ministras todos los líderes del alto mando político de la revolución todos los gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas constituyentistas todos los constituyentes presidenta Delcy Rodríguez todos desplegarse están los formatos de trabajo yo los cargo por aquí aquí está miren plan de la patria 2025 la opción de Venezuela sea como sea hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque aquí está aquí está el documento guía que debe reproducirse a nivel nacional aquí están bueno las preguntas generadoras la metodología para que a nivel nacional establezcamos las prioridades que piensa el pueblo que quiere el pueblo que sean las prioridades estratégicas de las políticas públicas del gobierno bolivariano en el periodo 2019 2025 que creen ustedes que deben ser las líneas principales de trabajo por donde debemos meternos siendo leal a el plan raíz el plan original el plan fundacional de la nueva época el plan de la patria hecho por el comandante Chávez siendo leal a los cinco objetivos históricos establecer las prioridades de avance en el campo económico social cultural territorial energético en el campo comunal en el campo nacional en el campo internacional etcétera etcétera eso es lo que yo quiero ese es el llamado que yo les hago queridos compañeros vamos todos juntos a hacer el plan de la patria plan de la patria hecho por el pueblo para cuando llegue la hora y se convoque a la gran batalla de las elecciones presidenciales 2018 el pueblo salga a la calle con su plan de la patria a vencer a vencer y a vencer ha iniciado este año 2018 con espíritu de victoria con espíritu del pueblo que viva el pueblo de Venezuela que viva el año victorioso 2018 y digamos con amor digamos con pasión hasta la victoria siempre Venezuela venceremos 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 gracias feliz año a toda Venezuela que viva la familia venezolana gracias y de esta manera con una renovación gubernamental inicia el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro el año 2018 y es que desde el cuartel de la montaña anunció el jefe de estado una reestructuración del gabinete ejecutivo la autoridad Aristóbulo Isturis regresa al ministerio del poder popular para las comunas y vicepresidencia del socialismo territorial igualmente Aloha Núñez estará al frente del ministerio para los pueblos indígenas Iris Varela regresa al ministerio de servicios penitenciarios y Carolina Sestari estará al frente del gobierno del distrito capital como parte de las políticas de renovación de cara a este año 2018 parte de los anuncios del mandatario nacional en el ámbito económico y social anunció que será entregado en los próximos días un bono de reyes de 500 mil bolívares a miles de familias venezolanas con esta información devolvemos el pase a los estudios adelante